La vuelta a clases está cada vez más cerca y hoy te voy a mostrar cuáles son los productos que no pueden faltar en tu casa para que tus hijos estén listos para el regreso a clases. Hola Ecolover, soy Porfirio Castro y hoy estoy en Zodimac Jockey Plaza. No hay nada mejor que estudiar en casa, por eso te doy tips para armar tu espacio de homeschool perfecto. Elige el escritorio ideal y una silla cómoda. Son muchas horas las que van a pasar sentados, por eso te recomiendo una silla regulable que pueda mantener una buena postura. Es importante que usemos el escritorio como un elemento también decorativo, por eso me encantan estas colecciones de Zodimac porque no solo estamos usando una función, sino estamos también decorando nuestros espacios. Ten todo a la mano para optimizar tiempos. Utiliza organizadores de diferentes colores y tamaños y también un tacho de basura para no tener que pararte a cada rato. Me gusta bastante para ponerlo en los nichos de los escritorios que les he mostrado. A veces tú me dices, ¿qué hago en ese hueco? Ese hueco es un espacio perfecto para una caja como esta. Llena tu ambiente de color. Elegir accesorios como latas, tomatodos, para el lugar de estudio de tu hijo o hija, le pondrán el toque divertido. Las repisas son una gran opción si necesitas guardar materiales, libros o cuadernos. Estos son los instantes hexagonales que puedes colocarlos en la pared de diferente forma. De esta forma, de esta forma. Si no tienes mucho espacio, coloca algunas repisas empotradas en la pared a lo alto. La iluminación influye de forma directa en el rendimiento en casa. Por eso, una lámpara de escritorio es indispensable para estudiar sin problemas. De Colover, cuéntame en los comentarios qué otro infaltable debe estar sí o sí en tu espacio de estudio o trabajo perfecto. Recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en tiendas sodimac.com.p, en el app Sodimac, por nuestro WhatsApp o llamando a Venta Telefónica. ¡Hasta la próxima!